Esta noche embriago mi pena Con la fuente pura y musical De un buen tambor y una rumba serena Esta noche quisiera cantar Para olvidar la que fue mi estrella Por no llorar al recordarla ella Lo confieso, a veces confundo A este vagabundo corazón Con ilusiones de fe y esperanza No lo dejo morir de soledad Porque en el huerto de su ventanal Nunca llegó el amor Cuando el amor vendrá Cuando el amor vendrá Corazón, corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo Esta noche yo sí que embriago mi pena Con la fuente pura y musical Corazón, corazón vagabundo Si es que ha llegado el momento que yo esperaba Y ahora te voy a cantar Corazón, corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo Yo te deseo a ti felicidad Y que tengas un éxito rotundo Corazón, corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo Aunque sé que seguirás por tu forma de ser solita Sola por el mundo Corazón, corazón vagabundo Si es que al huerto de tu ventanal Por fin ha llegado Mi amor profundo Corazón, corazón vagabundo 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 Mi corazón, corazón que será Mami, mi corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo Yo estoy lleno de felicidad Mi voz se escucha por todo este mundo Corazón, corazón vagabundo 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 Y te voy a enseñar a querer mamita Porque tú lo has querido Corazón, corazón vagabundo Te voy a querer con alma de niño Con un amor puro y de verdad Corazón, corazón vagabundo Y ya verás cómo vas a aprender Cuando vivas conmigo Corazón, corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo Corazón, corazón vagabundo